Hoy, en México, las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia de gobernabilidad, de economía, de educación, medioambiental, cultural, bancario, jurídico, bienestar, diplomacia y de seguridad. En México, las principales decisiones son tomadas por mujeres, afirmó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien agradeció al presidente López Obrador que permita que su gobierno tenga mayor participación de mujeres. Además, hubo mensajes importantes por destacadas funcionarias como la propia Secretaría de Gobernación, así como también de la Canciller de México. Escuchemos parte de esas palabras íconas en el marco del Día de la Mujer. ¿En qué época de nuestro país la mitad del gabinete estaba encabezado por mujeres? Hoy, en México, las principales decisiones son tomadas por mujeres en materia de gobernabilidad, de economía, de educación, medioambiental, cultural, bancario, jurídico, bienestar, diplomacia y de seguridad. Gracias, presidente, por confiar en las mujeres. La grandeza que ha alcanzado nuestro país se debe al incansable empeño de miles de mujeres. Y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, reivindicamos nuestros derechos, reivindicamos nuestras causas y reivindicamos el orgullo de ser mujeres. Lo que nos tiene hoy aquí es la política pública de la transformación para reconocer los derechos y la igualdad entre mujeres y hombres. Y como primera mujer secretaria de Seguridad de México, tengo la convicción de seguir dando el mayor esfuerzo para que nuestras niñas experimenten una infancia feliz y para que todas las mujeres puedan disfrutar una vida plena, porque las mujeres somos constructoras de paz. Trabajamos para erradicar todas las formas de discriminación, desigualdad, racismo y clasismo. No toleramos ninguna forma de violencia contra las mujeres. Trabajamos para evitar la violencia feminicida. Compañeras, desde la primera secretaria de Estado que hubo en México en 1980 y hasta hoy, somos 37 las mujeres que hemos ocupado esta responsabilidad. De 1980 al año 2018, fueron 21 las mujeres secretarias de Estado, el 56 por ciento de toda la historia nacional en 38 años. El resto, las otras 16 mujeres que hemos sido secretarias de Estado, el otro 43 por ciento ha sido en los últimos cinco años. Se nota la diferencia entre hacer las cosas por cuotas o hacerlas por convicción. Como sea, México es uno de los apenas 13 países en el mundo con un gabinete paritario. Ya llegamos, ahora hay que responder a qué venimos. Venimos a aportar la visión de la otra mitad del mundo y de la otra mitad del país. Venimos a contribuir, erradicar las desigualdades, sí, entre hombres y mujeres, pero también entre los pocos que tienen mucho y las muchas que tienen poco. Venimos a aportar paciencia en la construcción de acuerdos, empatía en la búsqueda de soluciones, honradez en el ejercicio de los recursos públicos y prudencia para que rindan y alcancen para más. Venimos a darle voz a las que no la tenían, a escucharlas a todas, a incluir a las que se sentían exiliadas en su propio país, a proteger a las que tienen miedo, a respetar a las que disienten. Soy Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, encargada de la política interior y también de coordinar el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. A las mujeres de la comunidad mexicana en el exterior. Hoy quiero dedicar esta conmemoración a las valientes mujeres migrantes por su determinación, por abrirse un camino a través de las fronteras que no sólo separan países, sino familias y sobre todo derechos. Estamos aquí para apoyar a las mujeres migrantes en cada paso de su travesía, no están solas. Yo camino sobre hombros de las gigantes diplomáticas de México y estoy pisando vidrios porque se ha roto el techo de cristal. Y la transformación, quiero recordar, tiene rostro de mujer. El futuro será feminista o no será. Gracias. Épico los mensajes que dan cada una de las funcionarias del gobierno federal en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así que con estos mensajes cierran su participación tras seis años de servicio dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy más que nunca hay mujeres en el gabinete a pesar de todo lo que ha pasado. Eso en comparación con los exenios pasados. Actualmente en 19 secretarías, ocho mujeres están dando cátedra de su buen desempeño. Y en esas secretarías donde las encontramos principalmente en educación, seguridad, cultura, economía, medio ambiente y bienestar. Así como también en el tema de energías, quien hoy por hoy está buscando la gubernatura de Veracruz. En el tanto, pues hay que tomarlo en cuenta porque también son siete las mujeres que actualmente gobiernan una de las 32 entidades de la República Mexicana. Hablamos del Estado de México, Colima, Campeche, Chihuahua, Quintana Roo, Guerrero, Baja California. Así como también la propia Cancillería, que hoy por hoy está al frente de una mujer. Y por eso Alicia Bárcena le dedicó este mensaje a las mujeres migrantes por su determinación en abrirse un camino a través de las fronteras. Así que fueron destacadas las participaciones de cada una de las secretarias que estuvieron presentes hoy desde Michoacán, realizando buen ejemplo y también enviando mensajes en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde se esperan múltiples participaciones y también marchas en torno a este día tan memorable.